Y nos vamos a exteriores directamente para hacer el último contacto con Belén Salvañá. Movilización, manifestación en pleno microcentro de Rosario. Belén, contanos. Sonia, atención para todos aquellos que circulen por la zona de Paraguay, entre Santa Fe y Córdoba. Está totalmente interrumpido. De hecho, nosotros en este momento estamos frente a lo que son las puertas de la bolsa de comercio por el ingreso en calle Paraguay. Están llevando adelante un corte. Son referentes del barrio República de la Sexta que básicamente están pidiendo alguna serie de cosas. No relacionadas a los desalojos, al complejo habitacional que se está formando en este lugar. Que bueno, son algunos de los vecinos que no están de acuerdo con esto que se está realizando. Bueno, ¿qué le vienen a pedir hoy en este caso al gobernador de la provincia de Santa Fe? Buen día. Buenos días. Venimos a pedirle algo concreto, algo de verdad. ¿Ustedes no están de acuerdo con el complejo habitacional que se va a armar ahí? Estamos de acuerdo para las personas y las familias que no tienen sus casas. ¿No quieren dejar sus viviendas? No es que no queremos dejar nuestras viviendas ni nada. Nosotros ya tenemos casas. Nunca nos han consultado, nunca nos han ofrecido algo en concreto. O sea, no tenemos... Es todo al aire. Es todo política que quieren hacer con nuestras casas. En realidad quieren hacer política. ¿Por qué? Porque el propósito de ellos es desalojar al barrio. ¿De cuántos vecinos estamos hablando que son los que no quieren abandonar la vivienda que ya tienen ahí en el barrio? Yo creo que las 1.500 familias que vivimos ahí no nos queremos ir. Lo que pasa es que políticamente le han lavado el cerebro diciéndole que tienen casa, pero ni siquiera es verdad que le dice alguien con fundamento, alguien que tiene autoridad. Le dicen los punteros políticos del barrio. No es que hay alguien que se va y dice, sí, de verdad, este proyecto es para ustedes. Vamos a dialogar, vamos a plantear qué viene bien al barrio, qué no viene bien al barrio. No, es desalojo y punto. ¿Ustedes hoy van a esperar entonces poder tener un contacto directo con el gobernador? Nosotros estamos hace varios meses esperando una respuesta concreta. El otro día fue la señora intendente, el señor gobernador, Pioriani, fue a la canchita donde supuestamente van a ser el complejo habitacional para las familias que viven ahí y huyeron de los vecinos. No querían darles respuesta a los vecinos. Entonces quiere decir que no tienen nada para ofrecer a los vecinos. No tienen nada que dialogar de verdad con los vecinos. Nosotros estamos esperando una respuesta de verdad exacta. Muchas gracias. Ahí pasaba, bueno, Sonia, en este caso el testimonio, la palabra de alguno de los vecinos, teniendo en cuenta el encuentro que va a haber en las próximas horas acá con el gobernador de la provincia de Santa Fe, con este reclamo que ya hemos cubierto en otras oportunidades, donde hay vecinos que veíamos por sus propios medios cómo estaban de acuerdo en retirarse del barrio para que se construya este complejo habitacional. Pero hay otro grupo de vecinos que son en este momento los que están aquí, que resisten y que fundamentalmente lo que están esperando entonces es una especie de encuentro con el gobernador. Repasamos, entonces Paraguay, si venís por calle Santa Fe tenés que seguir derecho, si venís por calle Paraguay tenés que doblar también en calle Santa Fe. Está bastante complicadito el tránsito hasta ahora. Bueno, Bárbaro, para tener en cuenta entonces la protesta que ya cubrimos varias veces, de hecho en el lugar, en el barrio República de la Sexta, donde hemos también mostrado algunos momentos de tensión que se vivieron en su momento y demás, allí los vecinos se manifiestan frente a la bolsa esperando la presencia del gobernador. Bien, gracias Belén. Si llegamos y hay alguna novedad volvemos a hacer contacto y si no nos vemos mañana. Dale. Dale, hasta mañana. Hasta mañana.